Música Cada obra urbana que hoy día realizamos permite también acortar la brecha de metros cuadrados de áreas verdes que tenemos por habitante lo cual también mejora los aspectos medioambientales de nuestra región La ciudad nos pertenece a todos y por lo tanto desde esa lógica entre todos tenemos que construirla y hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se pone a disposición de la ciudadanía para el desarrollo de nuestras ciudades con obras tan importantes como la que estamos visitando hoy día que corresponde a esta hermosa plaza de Pinto Música 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 Música